Hola y bienvenidos al seminario web de The KPI Institute, Diseño e Implementación de un Sistema de Balance Scorecard. Mi nombre es Alina Miertoyo y hoy seré su anfitriona junto con nuestra presentadora Doina Malche. Este seminario web forma parte de una serie de materiales educativos gratuitos que tienen como objetivo mejorar el conocimiento y el know-how de los interesados, asimismo crear un puente entre nosotros como empresa y ustedes nuestro público. The KPI Institute es una organización de investigación especializada en desempeño empresarial, operando programas de investigación en 12 dominios de práctica, cada uno vinculado a un curso de certificación que van desde la estrategia y los KPIs al desempeño de los empleados y desde el servicio al cliente hasta el desempeño de la innovación. The KPI Institute se basa continuamente en sus valores de los mejores conocimientos, datos y hechos y sentido común para cumplir su misión de integrar el desempeño como disciplina a través de la investigación, las publicaciones y los que nos interesa hoy a través de programas educativos como este seminario web. Hoy, 13 años desde que The KPI Institute se ha creado, podemos decir con orgullo que nuestros productos han llegado a profesionales de seis continentes y que nuestro público está formado por una comunidad mundial de 63 mil miembros en línea y 28 mil empresas registradas en smartkpis.com. El seminario de hoy les presentará las mejores prácticas en el diseño e implementación de un sistema de gestión del desempeño basado en Balance Scorecard y será presentado por Doina Malceff, Partnership Manager en The KPI Institute. Doina ha contribuido al diseño e implementación del programa de asociación y modelos de alianza para The KPI Institute que incluye la descripción del proceso y las etapas por las que las empresas de formación y consultaría están acreditadas para impartir programas educativos y servicios de asesoramiento. Asimismo, Doina desarrolló los materiales relacionados con el programa de asociación después de realizar un estudio preliminar de investigación y dirigió los procesos de negociación con las organizaciones, concluyendo acuerdos de colaboración y organizando e implementando las actividades de los programas de capacitación de los participantes, también en calidad de facilitadora. A lo largo de este seminario web, la presentadora combinará la teoría con las mejores prácticas, ofreciendo algunas directrices que se pueden aplicar en cualquier organización, independientemente del sector o área funcional. Esta presentación durará 45 minutos. Por favor, siéntense libre de hacer cualquier pregunta que pueden tener durante el seminario web, ya que serán contestadas al final de la presentación en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Disfruten del seminario web de The KPI Institute, diseño e implementación de un sistema de balance scorecard. Ahora me gustaría invitar a Doina que comience su presentación. Hola, Alina, ¿se escucha? Sí. Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos. Espero que disfruten del seminario web que tenemos preparados para hoy. Y vamos a comenzar prácticamente con la agenda o los temas que tenemos previstos para el seminario de hoy. Comenzaremos por hablar un poco sobre la arquitectura del sistema de balance scorecard para que después vayamos a ver de qué forma se puede planificar un proyecto del sistema de balance scorecard, de qué forma se pueden formular nuestros objetivos, seleccionar los KPIs que tenemos previstos, a partir de la base de que nuestros KPIs tienen que ser los más relevantes para nuestros objetivos corporativos y no necesariamente los KPIs más populares o los KPIs incluso que tengamos en smartkpis.com, que sí que nos pueden servir como fuente de inspiración, pero habrá que tomar en cuenta el hecho de que nuestros KPIs tienen que ser adecuados para nuestro contexto organizacional. Por supuesto que después acabaremos por hablar sobre la importancia de comunicar el balance scorecard, el sistema del balance scorecard dentro de nuestras compañías, de nuestras organizaciones, para que no sea solamente un proceso dirigido a nivel de la alta gerencia, sino que llegue a implementarse a los niveles departamentales, de los equipos, incluso a nivel individual. Y al final de nuestra presentación de hoy acabaremos con una sesión de preguntas y respuestas. Los objetivos de aprendizaje en los cuales nos concentraremos hoy son los siguientes. Tendremos que descubrir un poco el enfoque del balance scorecard, ver cuáles son esos papeles del sistema de balance scorecard o la importancia y la relevancia de tener implementado un tal sistema. Iremos aprendiendo cuáles son las mejores prácticas para diseñar el sistema del balance scorecard, de qué forma desarrollar y planificar ese proyecto para implementar un tal sistema. Y por supuesto revisaremos un par de recomendaciones para poder implementar de forma exitosa el sistema del balance scorecard en nuestras organizaciones. Comencemos con el primer tema que es la arquitectura del balance scorecard. Y en esta imagen tenemos prácticamente representada de forma gráfica las cuatro perspectivas del balance scorecard. A principios de los 90, Kepler y Norton llegaron a la conclusión de que si nos centráramos únicamente en los resultados financieros, esto no nos dirá nada acerca del desempeño futuro. Al mirar esos resultados financieros podemos darnos cuenta de las ventas o quizá de las ganancias, de los beneficios, pero no nos indica si lo mismo sucederá el año que venta, el mismo número de ventas o de ganancias. Para conseguir que esto suceda, para poder tener una visión de lo que pueda pasar, los autores decían que habría que prestarle atención también a la perspectiva de los clientes. Porque si nuestros compradores y nuestros clientes están satisfechos con nuestros servicios, lo más normal que pase es que vuelvan a acudir a nuestros servicios y que nos recomienden para otros clientes. Entonces, para lograr que mis clientes estén satisfechos, yo lo que debería de hacer como empresa es fijarme también en la perspectiva de los procesos internos en términos de mejorar quizá la calidad de nuestros servicios o el tiempo de entrega de los productos. Entonces, esto, la perspectiva de los procesos internos resulta que contribuye a la perspectiva de los clientes según el número de procesos internos optimizados que podamos tener, por ejemplo. Entonces, asimismo, la perspectiva de los procesos internos depende mucho de la perspectiva de las personas, aprendizaje y crecimiento. Que, por ejemplo, si mis empleados están muy comprometidos y sobre todo preparados o capacitados para cumplir con sus tareas, con los objetivos estratégicos, de esta forma los procesos se optimizarán, al ser más comprometidos, los procesos estarán más optimizados. De esta forma será incluida la satisfacción de los clientes. Por lo tanto, vemos que la perspectiva de los clientes, al fin y al cabo, incluirá la perspectiva financiera, que es lo que a todas las compañías nos interesa, los resultados financieros. Prácticamente, de lo que podemos darnos cuenta en este momento es que hay una interdependencia entre todas estas perspectivas, un ciclo de interdependencias. Si en sus comienzos el cuadro de mandos fue solamente una herramienta, en este momento se ha convertido prácticamente en un sistema con una arquitectura propia, con sus propias herramientas y técnicas de las que hablaremos, por supuesto, a continuación. Hemos visto en esta imagen que tenemos cuatro perspectivas, la perspectiva financiera, la de clientes, la de procesos internos y la de personas, aprendizaje y crecimiento. Sin embargo, si hablásemos del contexto de un hospital, quizá debamos de renunciar a una de las perspectivas que tenemos aquí e incluir una perspectiva que sea la de salud de los ciudadanos, por ejemplo. O en otro contexto, incluir una perspectiva relacionada al medio ambiente o quizá la perspectiva relacionada al gobierno. Eso nos indica que tenemos que tener una cierta flexibilidad y prácticamente al utilizar este sistema del balance core card nos permite tener esta facilidad. O sea, la idea es de tener perspectivas equilibradas y no centrarnos únicamente en una sola dirección. ¿Por qué el sistema del balance core card es uno de los más populares sistemas? Pues lo podemos ver a través de una encuesta que The KPI Institute realizó hace un par de años entre los miembros de nuestra comunidad y resulta que los resultados han mostrado que los entrevistados opinan que el balance core card es el sistema más popular que existe y es utilizado por más de 40% de los encuestados. A continuación, por supuesto, comparado con otros sistemas como el sistema de la prisma o como el sistema híbrido, por ejemplo. En esta siguiente encuesta que ha sido desarrollada por Bain & Company se revela prácticamente lo mismo que los usuarios de este sistema del balance core card están muy satisfechos, están en 4 en una escala de 1 a 5 acerca de estos resultados de los sistemas actuales. Entonces, vemos que puede aparecer una pregunta. ¿Por qué será que es tan popular? ¿Por qué será que hay razones para implementar dentro de nuestras compañías un sistema del balance core card? Pues, para contestar a esta pregunta tendríamos que ver y descubrir cuáles son esos papeles, la importancia y la relevancia de tener un sistema del balance core card dentro de nuestras organizaciones. Entonces, lo primero es que lo que hace el balance core card o el cuadro de mandos es traducir la dirección estratégica de nuestras compañías en objetivos específicos y relevantes. Esos objetivos específicos y relevantes son los que nos indican la dirección estratégica hacia la que va, hacia la que se dirige nuestra compañía a través de la misión, de la visión y de los valores. Luego, por supuesto, otro papel igual de importante es que nos ayuda a implementar, a comunicar la estrategia. Es mucho más fácil ver un cuadro de mandos y darnos cuenta a través de esos objetivos, KPIs, iniciativas, cuál es esa estrategia que tenemos que implementar dentro de nuestras compañías en vez de tener que leer, por ejemplo, 50 páginas de la misma estrategia. Entonces, es una forma muy óptima de comunicar e implementar la estrategia nada más al acudir a esa plantilla tan bien desarrollada. Un otro papel o relevancia del Balance Scorecard de nuestras compañías sería el hecho de que ese sistema proporciona prácticamente una estructura para medir el desempeño organizacional, para medir el desempeño de los departamentos, de los equipos, incluso el desempeño individual, a través del acceso a los KPIs, KPIs que sí que estarían incluidos en el mismo Balance Scorecard alrededor o vinculados a los objetivos estratégicos. Para cada uno de esos objetivos estratégicos, de cada perspectiva, deberíamos de tener unos KPIs que midiesen el logro de esos mismos objetivos. Por eso proporciona ese marco o esa estructura para la medición del desempeño. Otro papel del sistema del Balance Scorecard sería el hecho de que llega a optimizar la configuración y la medición de los objetivos a través de los KPIs de los que había mencionado anteriormente. ¿Cuáles son esos papeles tan importantes de un sistema de Balance Scorecard implementado en nuestras compañías? Vamos a ver de qué forma se puede planificar ese proyecto de implementar un sistema del Balance Scorecard, que es nuestro segundo tema. Entonces, lo que haríamos primero, antes que nada, es tener que formular una estrategia. Cuando digo estrategia, me refiero a tener que definir la misión, la visión, los valores corporativos, e incluso los impulsores de valor. Veremos a continuación a qué se refiere cada uno de estos elementos que pertenecen a la estrategia. Luego, una segunda etapa de planificación del proyecto sería definir los propósitos y los objetivos estratégicos. Los propósitos sabemos que son herramientas que nos ayudan a agrupar ciertos objetivos estratégicos. Luego, una tercera etapa, después de definir los propósitos y elegir los objetivos estratégicos, lo que tendríamos que hacer es seleccionar para ellos los KPIs más relevantes, no los más populares, como había mencionado anteriormente. Después de acabar con la etapa de seleccionar los KPIs, a través de, por supuesto, elegir ciertas técnicas a la hora de seleccionarlos, deberíamos de llegar a la etapa de documentar los KPIs. Una vez que tengamos seleccionados unos KPIs, habrá que activarlos, sobre todo en las situaciones en las que nunca antes habíamos trabajado con un KPI. Entonces, habrá que activarlo. ¿De qué forma? Pues tendríamos que documentar ese KPI. Documentarlo, por supuesto, a través de una plantilla estandartizada. Enseguida veremos cuál es esa plantilla, qué campos contiene. Y después de documentarla, lo que haríamos es fijar o establecer ciertas metas para esos KPIs que nos indiquen el logro de ese objetivo. Una etapa posterior a la de documentar los KPIs y a fijar las metas sería la de recopilar datos o resultados para esos KPIs. Veremos de qué forma se pueden recopilar datos o en qué tipo de formularios o plantillas se pueden integrar esos datos una vez que los hayamos recopilado. Y una vez que lo hayamos hecho, habrá que analizar esos datos. Habrá que ver cuáles son esos resultados. Si los resultados son unos favorables, nos indica el hecho de que sí que hemos llegado al estado deseado de evolución. Y si los resultados no son los deseados, pues habrá que ver dónde está el fallo. O sea, esto pertenece a la etapa de analizar los datos. Una vez que los hayamos analizado, tendríamos que presentar informes con estos datos. Unos informes normalmente que se tendrían que mandar por escrito a las partes interesadas para que esas partes interesadas puedan leer los informes de desempeño antes de una reunión de desempeño que tengamos prevista en la compañía. Después de presentar estos informes, lo que seguiría es tomar decisiones. Como decía anteriormente, en caso de que los resultados no sean los más adecuados, los deseados, deberíamos de tomar ciertas decisiones para que las acciones que tomemos a continuación, o sea, que implementemos iniciativas de tal forma para que nuestros resultados deseados y nuestras metas fijadas sean cumplidas. Después de implementar las iniciativas que ayuden a llegar al estado previsto de evolución, deberíamos de revisar esos resultados, sacar conclusiones y aprender de ellas. Entonces, prácticamente estas son las etapas a la hora de planificar el proyecto de implementación de un sistema del balance scorecard dentro de nuestras compañías. Ahora, vayamos por partes. Vayamos con la primera parte que es la de formular la estrategia, que decía anteriormente que habrá que definir la misión, visión, valores corporativos e impulsores de valor. La visión, por ejemplo, puede ser para una compañía de que llegue a ser, digamos, la empresa líder mundial en una cierta industria, ¿no? Esta podría ser la visión de una compañía. O la misión podría ser de ofrecer servicios de consultoría o servicios de capacitación para nuestros clientes. Todo esto pertenece a definir la estrategia. Los valores corporativos son nuestras creencias. ¿En qué creemos como empresa? En integridad, en profesionalismo, en honestidad. Y, sin embargo, los impulsores de valor, que se pueden confundir con facilidad con los valores corporativos, son más bien aquellos elementos que nos ayuden a ser reconocidos, como la calidad de nuestros servicios, la rapidez por entregar nuestros productos, la eficiencia que nos caracteriza, o quizá unos servicios competitivos que tengamos en el mercado. Estos son prácticamente los elementos que pertenecen a impulsores de valor. Luego, tendríamos que, después de formular la estrategia, analizar un poco los factores internos, los factores externos, al acudir al análisis SWOT. Otro tipo de análisis podría ser el análisis PESTEL o el análisis de las cinco fuerzas del PORTER. Son distintos tipos de análisis que nos ayudan a saber un poco más sobre el entorno, sobre el mercado, incluso sobre la situación política o económica del país, para poder formular mejor y distinguir mejor entre valores, objetivos y la dirección estratégica en la que quisiéramos, hacia la que quisiéramos ir. Por supuesto que, después de hacer toda esta etapa, la de formular la estrategia, seguiría una herramienta, decía anteriormente, de querer llegar a un cierto estado deseado de evolución. A través de esta herramienta, el estado deseado de evolución que tenemos en esta imagen, tenemos prácticamente representada en líneas generales la estrategia de una organización. En la parte de abajo de la pantalla tenemos la identidad, la misión, los valores que caracterizan. A partir de esta misión y de los valores que nos caracterizan y que son prácticamente la identidad nuestra corporativa, iremos subiendo a unas perspectivas e incluso a unos impulsores de valor. Luego, después de haber descritos esas perspectivas con los impulsores de valor, iremos hacia arriba, hacia las metas. ¿Cuáles son las metas? Los resultados que nosotros tenemos previstos a nivel corporativo. Una vez que tengamos previstos las metas, los resultados que tenemos que cumplir, esto nos llega a la visión, a la parte, digamos, menos realista a lo que tendemos llegar a ser. Y lo que decía anteriormente, un ejemplo de visión podría ser, digamos, ser la empresa líder mundial en una industria cualquiera. Entonces, esta herramienta nos puede ser útil para poder representar de forma gráfica la estrategia de una cierta compañía. Vayamos luego a la segunda etapa, que es la de definir los propósitos y los objetivos estratégicos. ¿Cómo hacemos definiendo propósitos y objetivos estratégicos? Pues tenemos que escoger unos objetivos que sean relevantes para nuestro entorno organizacional. Y, por ejemplo, si tenemos el propósito de desarrollo de negocio, ¿cómo un objetivo podríamos tener el aumentar la satisfacción de nuestros clientes? Porque, mientras nuestros clientes estén muy satisfechos y comprometidos con nuestros productos, seguirán acudiendo a nosotros. Entonces, al fin y al cabo, el aumentar la satisfacción del cliente llegará a desarrollar el negocio. Vemos cómo un objetivo puede contribuir a desarrollo del propósito o a cumplir el propósito. Otro objetivo que pertenecería al mismo propósito del desarrollo del negocio podría ser, no sé, desarrollar servicios o productos nuevos o la cartera o nuestra oferta de servicios. Quizá no sea solamente importante fijarnos en no tener quejas o reclamaciones por parte de nuestros clientes para que ellos estén satisfechos, sino también para desarrollar nuestro negocio deberíamos de pensar en iniciar una cartera o una oferta de servicios nuevos. Entonces, vemos cómo alrededor del mismo propósito se pueden establecer distintos objetivos estratégicos que nos ayuden a llegar a implementar una estrategia y a tener unos resultados deseados. Y la recomendación sería de tener todos nuestros objetivos estratégicos que comiencen con verbos. Aumentar la rentabilidad o desarrollar servicios o implementar ciertos programas con verbos. Una herramienta que nos ayuda a visualizar mejor los objetivos estratégicos de nuestra compañía podría ser la herramienta del mapa de la estrategia. En esta imagen vemos un mapa de la estrategia departamental. En este caso tenemos una estrategia del Departamento de Recursos Humanos y distinguimos las cuatro perspectivas, las de persona, las de procesos internos, financiera y de clientes. Sin embargo, lo que vemos aquí son dos clasificaciones. Tenemos objetivos que se refieren a la eficiencia y objetivos que se refieren a la eficacia. O sea, no es, digamos, importante solamente alcanzar el objetivo de impartir un curso o de entregar unos productos, es importante no solamente ser eficientes, sino también eficientes al intentar entregar esos servicios a tiempo o con el mínimo de recursos necesarios o entregarlos según las especificaciones o entregarlos con la mejor calidad posible. No solamente entregarlos y ya está. Vemos que a través de esta herramienta del mapa de la estrategia podemos incluir objetivos eficientes y eficaces y a través de acudir a los colores del semáforo podríamos marcar el nivel del cumplimiento de los objetivos. Con el color rojo marcar los objetivos que no se han cumplido, con amarillo los que se están cumpliendo y con verde los objetivos que han sido cumplidos correspondientemente. Entonces, a continuación, lo que tendríamos es prácticamente la tercera etapa que corresponde a la selección de los KPIs una vez que ya tenemos decididos los objetivos. ¿De qué forma seleccionamos los KPIs? Pues, reuniendo las partes interesadas a través de un taller de selección de los KPIs. Todas las partes interesadas. Para empezar, los empleados en primera línea. Ellos tendrían que proporcionarnos información acerca de los KPIs que tendríamos que incluir y vincular alrededor de los objetivos. Luego, podríamos seleccionar esos KPIs utilizando distintas técnicas. Sea la técnica del análisis del flujo de valor con KPIs de entrada, KPIs de proceso, de resultados y de consecuencia o de impacto. O a través de acudir a la técnica de balancing, de equilibrar los KPIs. KPIs de subjetividad o de objetividad. KPIs de eficiencia o de eficacia. O incluso KPIs que sean cantitativos y KPIs que reflejen la calidad. O KPIs de retraso, KPIs de liderazgo. Distintas técnicas de las que en otros seminarios web ya hemos mencionado. Y una última técnica que podría mencionar en este caso es la de exposición de los KPIs. O sea, una vez que los hemos seleccionado, podríamos tenerlos expuestos. Lo más recomendable sería en una biblioteca virtual a la que tendrían acceso absolutamente todas las partes interesadas, todos los empleados que necesiten acudir a esos KPIs. Y luego colocamos esos KPIs que hemos seleccionado en herramientas de gestión de desempeño. En el scorecard y en el dashboard. Aquí tenemos un ejemplo de scorecard de desempeño. Es un scorecard departamental en este caso, también para el departamento de recursos humanos. Y vemos representadas las mismas perspectivas de clientes, financiera, procesos internos de personas, aprendizaje y crecimiento. Sin embargo, tenemos, aparte de las perspectivas, tenemos debajo los objetivos. Y por debajo de esos objetivos tenemos dos KPIs. Puede variar. Entre uno y tres KPIs es lo más recomendable. Pero en este caso tenemos dos KPIs para medir el logro del objetivo que pertenece a una perspectiva en concreto. Luego, aparte de estas columnas, lo que tendríamos que incluir en un scorecard, en un cuadro de mandos, es los resultados anteriores comparados a los resultados actuales y, por supuesto, comparados contra la meta. Para ver si ha sido cumplida la meta. Si la meta no se ha cumplido, la podemos marcar con el color rojo. Si la meta está en nuestros umbrales favorables, podríamos marcarla con amarillo. Y si la meta ha sido cumplida, marcarla con verde y ha sido, digamos, no sé, si hay situaciones en las que ha sido superada con mucho más. Entonces, hasta podríamos incluir un cuarto color que podría ser el azul o el turquesa. Este es un modelo de scorecard que nos indica el nivel del desempeño, en este caso del Departamento de Recursos Humanos. Los resultados de ese departamento. Otra herramienta de la que hablaba anteriormente es la herramienta del dashboard. Aquí tenemos un dashboard del desempeño para ciertos KPIs. Y lo que vemos es los resultados de esos KPIs en distintos periodos de tiempo. Una fluctuación. ¿De qué nos sirve tener un dashboard como herramienta para medir el desempeño de un departamento o de un equipo o de la organización? Pues al ver todos estos resultados alistados en distintos periodos de tiempo, nos puede proporcionar ayuda para tomar mejores decisiones futuras, según los resultados actuales y anteriores. Esta es la diferencia entre un dashboard y un KPI y un scorecard. El scorecard nos presenta el resultado actual y los objetivos contra las perspectivas y los KPIs. Y el dashboard nos presenta los resultados anteriores y actuales para poder tomar mejores decisiones e implementar mejores iniciativas futuras. Luego, después de la etapa de seleccionar los KPIs o incluirlos en esas herramientas como el scorecard y el dashboard, deberíamos de pasar a la etapa de documentarlos. ¿A qué me refiero cuando digo documentar un KPI? Elegir una plantilla de documentación, un formulario estandarizado de documentación de los KPIs, que sería como un registro médico en los que no incluiríamos los datos del paciente, sino los datos del KPI. O sea, tendríamos que tener unos campos importantes como el nombre del KPI, la definición de ese KPI, una fórmula de cálculo con las submedidas, qué significa A, qué significa B. Luego, tendríamos que tener el objetivo al que está vinculado este preciso KPI. Tendríamos que tener un campo que se refiera a la frecuencia de recopilación de los datos. Y luego, aunque, por ejemplo, nuestros KPIs se recopilen con frecuencia inmediata, quizá no sea tan importante de realizar los informes inmediatamente. Quizá los informes solamente se podrían realizar dos veces al año o una vez al año o una vez por trimestre. Entonces, tendríamos que incluir estos dos campos, la frecuencia de recopilación de datos y la de informar o la de enviar los informes de datos. Luego, tendríamos que incluir el campo acerca del propietario del KPI, o sea, de la persona responsable de cumplir la meta, de cumplir el objetivo asignado. Y tendríamos que incluir el custodio de datos, que es la persona encargada de recopilar los datos, de activar este KPI, de documentarlo e incluso pudiera tener el papel de generar informes. Aunque el mismo papel podría ser tomado también por el propietario del KPI. Y luego, decía también que aparte de documentar esos KPIs en una plantilla, debemos de fijar metas para esos KPIs. Por supuesto que es importante que las metas que se fijen sean unas metas retadoras, pero a la vez que sean unas metas realistas, que sean unas metas alcanzables, para que esto no llegue a que existan comportamientos negativos por parte de los empleados. A la hora de elegir o de establecer estas metas, deberíamos de fijarnos en nuestros datos históricos. En qué resultados internos históricos tenemos para poder elegir una meta para nuestros KPIs. O una segunda fuente a la que podríamos acudir a partir de los datos históricos, podría ser una fuente interna primaria, podría ser el benchmarking interno. Compararnos internamente con distintas divisiones, con distintos equipos, con distintos departamentos. Podría ser una fuente secundaria, por ejemplo, el benchmarking externo. Compararnos con los competidores que tenemos de nuestra misma talla. Si somos un jugador promedio en el mercado, deberíamos de compararnos con otros jugadores promedios. O una cuarta fuente de esperación a la hora de elegir y de establecer las metas, podría ser los estándares de la industria. O incluso un análisis del mercado, para ver qué tal están las cosas en el país o incluso a nivel internacional. De esta forma, acabaríamos con la etapa de documentar y fijar las metas para nuestros KPIs. Hablaba del formulario de documentación de los KPIs y de los campos obligatorios que deberían de contenerse. Tenemos en esta imagen un ejemplo de los campos y de cómo están completados estos campos. En este caso, tenemos un KPI que se refiere al porcentaje de satisfacción de los clientes con los servicios de recursos humanos. Tenemos un número interno. Tenemos incluida la perspectiva. Se refiere a la perspectiva de los clientes. Tenemos las medidas de cálculo, la fórmula de cálculo. Incluso tenemos el propósito y el objetivo. Tenemos el tipo de KPI, si es un KPI de retraso del diarrazo. Tenemos la frecuencia con la que se recopilan los datos. Tenemos incluidos los umbrales. Si vemos que la meta, por supuesto que la meta siempre está vinculada a los umbrales. Si la meta es 80% de satisfacción de los clientes, pues entonces al alcanzar un 80% marcaríamos este resultado con el color verde. Luego, con el color amarillo, marcaríamos el resultado entre 60 y 80%. Y con menos, un resultado con menos de 60%, que no sería aceptable, lo marcaríamos con el color rojo. Y luego, como mencionaba, tendríamos que incluir quién es el responsable del logro de este KPI. Incluso no solamente el cargo, sino el nombre y el apellido de la persona para que se comprometa más, para que haya un sentido de responsabilidad. Y luego, el custodio de datos, el cargo y el nombre, para que pueda proporcionarnos la información. Y, por supuesto, digamos unos comentarios adicionales y consideramos que es necesario. Luego, a través de documentar los KPIs de esta forma, seguiríamos con la etapa de recopilar datos para los KPIs. Por ejemplo, para porcentaje de satisfacción de los clientes, a través de unas encuestas que se hagan cada año, podríamos seguir recopilando durante 5 años los resultados. Mapeamos este proceso de recopilación de datos a través de una herramienta que se llama el mapa del proceso de recopilación de datos. ¿Cuál mapa? Lo que hace es presentar las etapas, cuándo tienen que suceder esas etapas, quién es el responsable de esa etapa, en qué fecha deberíamos de hacerlos y todo lo demás. O una segunda, digamos, herramienta que nos ayudaría a recopilar efectivamente los datos es la plantilla estandarizada para la recopilación de datos. Veremos a continuación qué campos tiene que contener y una forma de acordarles a nuestros empleados, a nuestros compañeros de que nos entreguen a tiempo los datos para nuestros informes es de enviarles correos electrónicos de recordatorio como técnica para poder recopilar los datos, no como herramienta. Y en esta imagen tenemos las dos herramientas de las que hablaba anteriormente, el mapa del proceso que indica el proceso y el tiempo según tiene que realizarse todas estas etapas y la plantilla de recopilación de datos. En este caso tenemos una plantilla para tres años y durante estos tres años tenemos los resultados mensuales y luego otros campos importantes que podríamos tener son la meta, cuáles son los KPIs incluidos y por supuesto los resultados y los umbrales. Y de esta forma tendríamos una visión general de los resultados de nuestros KPIs durante tres años, por ejemplo. Luego, una vez que hayamos realizado la recopilación de los datos, muy importante es pensar cómo visualizar o en qué tipo de plantilla proporcionar estos datos a las personas interesadas en saber esos resultados. Según nuestras recomendaciones, basándonos en las mejores prácticas en nuestra investigación durante estos 15 años, las recomendaciones serían evitar los gráficos 3D a la hora de presentar gráficamente los resultados. También podríamos evitar los gráficos circulares o los gráficos de rosquilla cuando tenemos más de 5 o 6 KPIs que queremos mencionar porque lo que haríamos es concentrar la vista en todos los KPIs y sin saber cuál es el que nos interesa más. Entonces, los gráficos circulares deberíamos de utilizarlos solamente cuando tenemos nada más un pack de KPIs, 2, 3, hasta 5 o 6. Otra recomendación sería evitar los gráficos aglomerados porque en vez de facilitarnos la visualización de datos, lo que hace es complicarnos más la vida. Y también deberíamos de evitar rejillas de fondo fuertes porque no nos indican los resultados, prácticamente nos incomodan a la hora de ver esos resultados. Sin embargo, lo que sí que podríamos hacer a la hora de presentar de forma gráfica los resultados de desempeño es empezar por escalas desde cero, intentar incluir los gráficos de barras, tenemos gráficos de barras horizontales, verticales, para poder comparar los valores de los KPIs, los valores individuales de esos KPIs. Podríamos incluir los gráficos de líneas para comprobar las tendencias en una cierta temporada y podríamos acudir a los gráficos de bala. Los gráficos de bala los tenemos representados al final de la página, es el último gráfico que tenemos expuesto, es muy parecido al gráfico de barras. La diferencia entre un gráfico de bala y un gráfico de barra es que el gráfico de bala representa prácticamente el resultado siempre comparado con la meta. Siempre tenemos la meta, no solamente el resultado actual de cumplimiento de los objetivos, sino siempre comparándolos con la meta. Prácticamente a estas recomendaciones podríamos acudir a la hora de recopilar los datos y de entregarlos de una manera muy oportuna visualmente. Luego, una vez que hayamos recopilado esos datos, tendremos que analizarlos. ¿A qué se refiere la etapa de analizar los datos? Pues se refiere a asegurarnos de que los datos que hayamos incluido en nuestros informes sean o cumplan con la calidad. O sea, que estén completos, que no falte ningún dato de los que no son importantes, o sea, que estén en su totalidad. Luego, una segunda característica sería la exactitud de los datos, que no hay ningún tipo de errores, que tengamos que confiar en que los datos que tenemos, aparte de que sean complejos, sean exactos. Y una tercera característica de los datos que tengamos que presentar en nuestros informes es la puntualidad. Y cuando digo puntualidad, me refiero a que es muy importante tener los datos para incluirlos en los informes en su debido momento, no después. Porque si no los tenemos en su debido momento, puede que esto nos impida a tomar las decisiones y a implementar las iniciativas adecuadas. Precisamente porque nos faltan los datos en el momento exacto. Y luego, por supuesto que podríamos acudir a unas técnicas para analizar los datos que tenemos en los informes, para ver el porqué de nuestros resultados, sobre todo el porqué de nuestros resultados negativos, o por qué no hemos llegado a los resultados deseados, a partir de acudir a unas ciertas técnicas de análisis. Una de las técnicas de análisis de las causas de nuestros resultados es el diagrama Ishikawa. Este diagrama Ishikawa, del que también había mencionado en un seminario anterior, el de elementos esenciales en la mejora del desempeño, es una técnica que nos presenta la razón de un nivel bajo de satisfacción de nuestros clientes. Entonces, podría ser una causa el nivel bajo de la calidad. Por eso, podría ser que nuestros clientes estén muy poco satisfechos o insatisfechos. Otra causa raíz podría ser quizá que ellos tengan expectativas muy altas acerca de nuestros servicios o de nuestros productos entregados. O quizá tengamos un mal servicio de atención al cliente. Por eso, se debe el nivel bajo de satisfacción de los clientes. O quizá porque hayamos entregado tarde los pedidos. O quizá una razón por haber entregado tarde los pedidos sea que hayamos tenido direcciones equivocadas. ¿Por qué causa? Pues porque se han escrito con errores. La dirección, ¿por qué? Pues quizá porque tenemos nuevos empleados o porque quizá habíamos tenido una mala conexión telefónica al hablar con nuestros clientes. Entonces, a través de este diagrama Ishikawa, nos podemos dar cuenta de cuáles son las causas o los porqués de nuestros resultados actuales comparados a nuestros resultados deseados. Otra técnica para analizar las causas o raíces de nuestros resultados sería la técnica de los cinco porqués o la técnica de los niños. Porque ellos son los que siempre preguntan por qué cinco veces. Entonces, cogeríamos el mismo ejemplo, el porqué de la insatisfacción de nuestros clientes y tenemos una respuesta. Pues porque han recibido el producto con un retraso. ¿Por qué lo han recibido con retraso? ¿Por qué ha sido entregado a otra dirección? ¿Por qué se ha entregado a otra dirección? ¿Por qué tuvimos la dirección equivocada de nuestro cliente? ¿Por qué tuvo el repartidor una dirección equivocada? ¿Por qué se escribió mal o se escribió con errores tipográficos la dirección? ¿Por qué pudo pasar esto? Pues porque, como decía anteriormente, teníamos esa conexión telefónica muy mala. O quizá, para la pregunta de por qué habíamos entregado los productos a la dirección equivocada, no es precisamente porque teníamos mal escrita la dirección, sino porque simplemente se estropeó el coche, el coche que entregaba los productos. ¿Por qué se estropeó ese coche? Pues quizá porque tuvo un problema técnico. ¿Por qué tuvo un problema técnico nuestro coche de reparto? Pues porque estaba demasiado viejo el coche. Entonces, no alcanzó a entregar a tiempo este producto. Por eso, el resultado de insatisfacción de nuestros clientes. Ahora que hemos visto cuáles son estas técnicas para analizar los datos, los resultados de nuestro desempeño, deberíamos de enviarles estos informes de datos a las partes interesadas, a nuestros compañeros, a nuestros empleados. Enviar los informes. ¿De qué forma? Pues decidiendo el formato y lo más importante es comunicarlos antes de la reunión de desempeño que tengamos prevista para que todas las partes interesadas tengan el tiempo necesario para estudiar esos informes de desempeño. Entonces, tenemos distintos canales de comunicación que son los que normalmente se utilizan en las compañías a través de una llamada por teléfono, decirle a un compañero que lea el informe para que esté preparado, para que pueda contestar a una serie de preguntas que pueden aparecer durante la reunión o a través de correos electrónicos o a través de una junta anteriormente a la junta de revisión del desempeño o a través de incluso aplicaciones o informes o distintas plantillas. Podríamos comunicar esos informes a nuestros empleados, a las partes interesadas. Y, por supuesto, que una vez que la reunión haya sucedido, una vez que los informes con los resultados del desempeño hayan sido presentados, es hora de tomar las decisiones. ¿Qué vamos a hacer a partir del momento en el que tenemos presentados los resultados? Pues, tendríamos que tomar decisiones basándonos precisamente en los datos que nosotros tenemos. Y es un proceso muy complejo el de toma de decisiones. A partir de la situación actual de los resultados, empezar a buscar soluciones. Tendríamos que buscar varias soluciones para el KPI porcentaje de satisfacción de clientes. Quizá el porcentaje bajo de satisfacción de clientes sea la entrega tardía o quizá sea la calidad baja de nuestros productos. Y al analizar, al buscar estas soluciones para mejorar y para aumentar el porcentaje de satisfacción de los clientes, al presentar todas estas soluciones, deberíamos de evaluarlas y de decidirnos por una de ellas, por la mejor de ellas, de todas las alternativas, decidirnos por una de ellas. Luego, implementar esa decisión a partir de unas iniciativas concretas. Y luego, una vez que unas iniciativas concretas se han implementado, por ejemplo, si hemos decidido que la calidad es baja, la calidad de nuestros productos es baja, pues quizá deberíamos de organizar unas capacitaciones, unos cursos de formación para nuestros empleados, para que lleguen a desarrollar unas competencias o unas habilidades que les ayuden a realizar productos con más calidad. Entonces, en este caso, la iniciativa sería taller de desarrollo de habilidades. Y una vez que se ha implementado ese taller, supervisar que los resultados sean los favorables y que el impacto sea el mejor, el deseado. Entonces, todo esto pertenece a la etapa mencionada hace poco, la de implementar iniciativas. Y las iniciativas se tendrían que implementar basándonos en las decisiones, en las soluciones de las que anteriormente tendríamos que haber hablado y utilizar una serie de herramientas para implementar estas iniciativas. Cuando digo herramientas, me refiero concretamente a una cartera de iniciativas. Esta cartera de iniciativas es una herramienta igual que, por ejemplo, el formulario de documentación de los KPIs o el scorecard, el cuadro de mandos. Aquí tenemos, si en un cuadro de mandos tenemos las mismas perspectivas y los mismos objetivos y los KPIs, aquí, sin embargo, no tenemos los KPIs, pero tenemos alistadas las iniciativas. Por eso se llama la cartera de iniciativas. Y tenemos el estado, columnas con el estado de esas iniciativas. Si son iniciativas que se han aprobado, que se están desarrollando en este momento, que se están implementando, distintos comentarios, quién es el responsable de implementar esa iniciativa, incluso mencionar quién es el coordinador de la iniciativa. Y un campo muy importante de las carteras de iniciativa es la fecha de inicio y la fecha de final. ¿Cuándo empezamos y cuándo acabamos ese taller para que nuestros empleados desarrollen las habilidades y que lleguen a desarrollar productos cualitativos? Entonces, una vez que tengamos una plantilla de esta forma realizada, tendríamos que tener una segunda plantilla, que es la del formulario de descripción de las iniciativas. Iniciativas hay muchas, pero deberíamos elegir, como he mencionado, las mejores y documentarlas. Documentarlas con el nombre debido, con un número interno, con una descripción, con un objetivo al que corresponde esta iniciativa, con el KPI también que pueda pertenecer y con la meta, siempre la meta, con fecha final, con fecha de inicio y, por supuesto, si hay algunos riesgos, incluirlos también o segundos comentarios. Y, por supuesto, una vez que se han implementado las iniciativas, es etapa de revisarlas y de aprender, sacar conclusiones para que podamos evaluar o tomar, digamos, mejores futuras decisiones para futuros proyectos que tengamos previstos. Prácticamente es un ciclo, todas estas etapas, la gran mayoría de ellas incluidas en el scorecard, pertenecen a un ciclo de gestión del desempeño, empezando por la etapa de desarrollar la estrategia, con todos esos elementos definitorios de la estrategia que se incluyen en el estado de evolución, luego empezar con el proceso de seleccionar los KPIs, incluirlos en el scorecard con los objetivos, documentarlos a partir de la, o a través de la plantilla de documentación, el formulario estandarizado, recopilar los datos a través del mapa del proceso o a través de la plantilla de recopilación de los datos, analizar estos datos a partir de las técnicas que habíamos mencionado, comunicarlos, cuando los comunicamos tenemos que tener presentes unas recomendaciones a la hora de visualizar esos datos, tomar siempre decisiones a partir de los resultados actuales, implementar iniciativas para que no nos quedemos con los resultados actuales, sino siempre intentar alcanzar el estado deseado de los resultados, cumplir nuestras metas y, por supuesto, aprender, sacar conclusiones, mejorar, llegar a la mejora del desempeño, no solamente a gestionar el desempeño, sino a mejorar nuestro desempeño interno y, de esta forma, construir una cultura de desempeño por el compromiso, por responsabilizar a los empleados, que ellos sean los propietarios de los KPIs, que sean los custodios de datos, que sean implicados, que los impliquemos en todas las etapas, incluso de seleccionar los KPIs y los objetivos departamentales de equipos e incluso a la hora de fijar las metas individuales. Pues es un ciclo completo para gestionar todo ese proceso de desempeño. ¿Cuánto podría, sin embargo, durar el proceso de implementar un tal sistema del Barrett Scorecard dentro de una compañía? Pues podría variar. La duración podría variar según el tamaño de la organización, si es una organización pequeña o grande, el grado de complejidad y en qué etapa prácticamente nos encontramos en este momento, si tenemos o no tenemos una estrategia enunciada y si la tenemos, ¿quién ha sido la parte implicada, las partes implicadas? ¿Ha sido solamente la alta gerencia o es que tenemos también una oficina encargada de la estrategia o una oficina de desempeño? Esa estructura de soporte para una implementación óptima del sistema del Barrett Scorecard. Puede variar entre tres meses y hasta puede llegar a alcanzar dos años para implementar un sistema del Barrett Scorecard. Entonces, prácticamente todas estas etapas de implementar el sistema del Barrett Scorecard con los pasos que hemos mencionado, se tiene que implementar a nivel organizacional, a nivel departamental de equipos y a los niveles de los empleados, a través de los Scorecards de los empleados. Intentar distribuir esa visión, generar en objetivos estratégicos completos, en Scorecards organizacionales con metas, luego distribuirlos a niveles departamentales, no obligatoriamente mantener los mismos objetivos, sino podemos acudir a objetivos que apoyen a los objetivos organizacionales o incluso objetivos específicos, con KPIs específicos y la misma etapa de distribución del nivel organizacional, a nivel departamental, incluirla al nivel de los empleados, al nivel individual, para que los empleados sepan de qué forma contribuyen cada uno de ellos a realizar la visión y los objetivos estratégicos organizacionales. Hablábamos anteriormente de formular los objetivos y de seleccionar los KPIs y que sean los más relevantes, no los más populares. Vayamos a hacer juntos un muy corto ejercicio. Tenemos un Scorecard, una plantilla de Scorecard aquí mismo, con las cuatro perspectivas, financiera, clientes, procesos internos y personas de aprendizaje y crecimiento, y para cada perspectiva tenemos alistados dos o tres KPIs. Sin embargo, en el lado derecho tenemos alistados unos 17 KPIs. Entonces, para la perspectiva financiera, tenemos el objetivo de aumentar la rentabilidad. ¿Cuáles serían los KPIs más adecuados para medir el logro de ese objetivo, de aumentar la rentabilidad? Uno de los KPIs podría ser porcentaje margen del beneficio neto y el segundo KPI podría ser el flujo de caja neto. Según el flujo de caja neto nos podemos dar cuenta si ha aumentado o no la rentabilidad y vemos en qué estado está la perspectiva financiera. Lo mismo podría pasar con un segundo objetivo, mantener una disciplina financiera según la variación del presupuesto. Si el presupuesto tiene una variación muy grande, si el presupuesto planificado no corresponde al presupuesto ejecutado, hay gran diferencia, pues no tenemos esa disciplina financiera, no la hemos mantenido. O los costos por las operaciones, si los costos son muy altos, pues tampoco tenemos una disciplina financiera. Lo mismo pasaría con las demás perspectivas, las de clientes, procesos internos y de personas, aprendizaje y crecimiento. Intentar distribuir los KPIs más adecuados, los KPIs más relevantes, los que estén más equilibrados. No solamente un KPIs, sino dos KPIs que sean de eficiencia o de eficacia para tener una vista más completa, más compleja, más general del cumplimiento de los resultados. Por eso es obligatorio y es importante y es recomendable tener como mínimo dos KPIs para cada objetivo. La importancia de la comunicación de ese sistema del balance core card dentro de nuestras compañías. ¿Por qué es importante comunicar la estrategia? ¿Por qué es importante comunicar los objetivos estratégicos dentro de nuestras compañías? Es importante porque, así como ha mencionado Paul Moody, el CEO de Brit, que es una empresa de Reino Unido que produce bebidas, el CEO de esta empresa decía que es importante comunicar los objetivos estratégicos y la estrategia de los empleados para que ellos sepan hacia dónde tienen que dirigir sus resultados, sus acciones. Comunicar de forma clara y abierta los objetivos para que no haya errores, para que no haya fallos, para que los empleados sepan claramente cuáles son sus tareas diarias, a qué resultados tienen que llegar trimestralmente o cada año y para que según su trabajo y según sus resultados se sientan como parte de esa comunidad, una comunidad que al final contribuiría al logro de los resultados deseados, a la visión. Entonces, hemos llegado prácticamente a la última etapa antes de la sesión de preguntas y respuestas y vayamos a revisar juntos los elementos más importantes de este seminario web que han sido, para empezar, el hecho de que la herramienta Balanced Scorecard ha llegado a ser un sistema completo con una arquitectura compleja y que al utilizar el Balanced Scorecard hemos visto que tenemos más resultados que al utilizar otros sistemas como el sistema híbrido o como el sistema de la Prisma y por supuesto que cada sistema en el momento en el que decidimos implementarlo tiene que seguir sus pasos, tiene que seguir sus etapas, etapas que tendrían que comenzar por el nivel organizacional distribuido al nivel departamental de equipos y de individuos, de los empleados y que siempre es importante comunicar un sistema como este, comunicar la dirección estratégica hacia la que vamos y más que comunicar, es sumamente importante implicar a los empleados para que juntos podamos desarrollar y implementar una cultura de desempeño en nuestras organizaciones. Muchas gracias por la presentación, por haber escuchado mi presentación y ahora Alina, tú dirás si tenemos alguna pregunta por parte de nuestros participantes. Alina, ¿me puedes decir si alguno de nuestros participantes ha tenido alguna pregunta? ¿Alguna pregunta corta para que pueda contestarla rápidamente? Y si hay alguna pregunta más compleja, ofrecer la respuesta por escrito a través de un correo. No sé si no tenemos algún fallo técnico en este momento, no sé si mi compañera Alina me puede escuchar porque yo no escucho nada. Pues estimados participantes a nuestro seminario web de hoy, no sé qué tanto estarán escuchando ustedes, yo en este momento no escucho nada, me imagino que tenemos algún fallo técnico. Les quiero dar las gracias por la paciencia, por haber estado presentes a lo largo de este seminario, espero que les haya gustado. Los participantes que sí que implementan en este momento un sistema del balance scorecard, espero que hayan encontrado relevante los temas y la información de la que he mencionado y que hayan confirmado de verdad la importancia de tal sistema. Y los participantes que no han llegado a implementar un sistema del balance scorecard en sus compañías, en sus organizaciones, pues lo que podrían hacer es quizá pensar en la utilidad de ese sistema, en la relevancia y de pensar a implementarlo lo antes posible. Muchas gracias y hasta pronto.